Lucía nos dice que trabajó durante tres años como empleada de limpieza para una empresa especializada en este servicio en Matamoros. Sin embargo, a principios de abril, el trabajo se terminó. Nos comentaron que si siguiéramos trabajando todo el mes de marzo hasta el día último, dejáramos de trabajar para ellos liquidarnos el día primero. Pero hasta la fecha, pues no, realmente no, pues hasta ahorita no ha caído nada de depósito. Dice que desde un principio el trato fue a través de celular. La única forma que tiene de comprobar su tiempo trabajando es el número de seguro social. Mi sueldo era de 1.800 por quincena. Y pues que de hecho, pues sí me interesa recuperar lo que yo trabajé, que son dos quincenas. Este dinero será de mucha ayuda, sobre todo en los momentos de emergencia sanitaria. Y de hecho, pues el contrato que tuve yo con la señora Mari fue nada más por WhatsApp, o sea, todo ella lo escribía por celular. En medio de la necesidad, esta jefa de familia pide a la empresa ser solidaria. Pues más que nada yo pido que nos ayuden para recuperar nuestro dinero, lo que trabajamos. Es lo que pedimos, porque pues no se me hace justo que ahorita en estas necesidades ocupamos nuestro dinero. Informó Diego Mendoza a quien corresponda. 30 años de historias reales con soluciones reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!